¡Aquí sí me sale! Todo el silencio me hace estallar La noche fría y larga, la noche que no acaba Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente, bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente, bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Queda Boca fernura Que alguna vez Haciendo una locura Los besos ya la fuerza Queda Eso queda Es amable Para nacer La vida La vida La vida Es soportable Y eso es amable Y eso es amable Y eso es amable Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente, bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Queda Tu me hubieras hecho ganar